Yeeeeeey, cheeitatay Y aquí Riusplay En un nuevo gameplay de Minecraft y hoy estamos con Timba y con Mondongola, chicos ¡Hola, palito! ¿Cómo estás? Bien, estoy muy bien, he traído aquí a un puerto gigante, mirad que grande ¡Hala, guapados! Timba, sube, Timba, sube ¿Qué te hace Rius el boca a boca? Eso, ¿no? Mira que te ha doy boca a boca, Timba No, 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 que respiro bien, si estoy respirando bien Ven, un poco a boca Déjame, no Mirad, chico, parece que Ryumba es real No, no llores, Timba, ¿por qué lloras? Que no es real, estoy muy cansado ya, no sé pero mismo Ay, que Ryumba es real, que no es real ya, hombre, ya, que no soy de pollo, déjame vivir Adiós Eh, que era mentira, no está llorando el capullo No, estaba sudando Te fijas, me sale de la frente, no de los ojos Es verdad, me sale de la frente Te sale de la papada Es verdad, te sale de la papada, eh, estás sudando de la papada Bueno, chicos, hoy os he dado un nuevo vídeo, ¿vale? Vamos a jugar a... De barco noob A barco... ¡Dios! Pues parece, pues vamos a construir cada uno un barco Y veremos cuál es el mejor y el más rápido ¿Qué os parece? Ah, vale Guau, yo soy muy buen constructor Guau, guau, guau Mira, Rius, yo ya he ganado Mira No, eso no vale Eso es una caca ¡Ah! ¿Por qué? Y fijaros, chicos, venid, venid por aquí, venid por aquí Cuando terminemos de construir nuestros barcos Demostraríamos nuestra valía y nuestra velocidad Como constructores de barcos En este circuito de barcos ¿Qué? ¿Y qué hay que hacer? Iremos en zig-zag alrededor de estas boyas rojas, ¿vale? Y tendremos que llegar al otro lado El primero en llegar gana la carrera y demuestra que su barco es el barco Dios ¿Qué os parece? ¡Hola! Pues va a ser el mejor el mío No, el mío Mira, aquí ya Me he puesto hasta de comandante de barco, mira Es verdad, míralo Es elegante el comandante Es el comandante elegante Vale, yo voy a construir aquí en el centro Mmm, Timba se va a ir a la ¿El Riumba es real, entonces? ¡No! ¡No, no, yo voy a otro! ¡Joder! Ve, como siempre, es que está tonto perdió Chicos, decí en los comentarios si Riumba es real Él es un poch Pollirulo Opresor Pollirulo, opresor Pollirulo, opresor Machete al machote Machete al pollote Los huevos son los de gallinas Vamos a empezar en 3, 2, 1 Y a construir Vamos, vamos, vamos Ya verás qué pedazo de barco que me voy a hacer Va a ser el mejor barco del mundo Yo lo voy a hacer con... Oye, ¿vosotros pensáis que el hierro flota? No, el hierro no flota No, no flota el hierro Ah, vale, sí, mira El hierro flota, el hierro flota Miradlo ¡Olé! Vale, 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 perfecto El hierro flota Vale, pero hay un problema El hierro gira muy despacio Oh, eso sí es un problema Bueno, Timba, yo ya estoy construyendo mi primer... Mi primer... Mi primera forma del barco A ver si sale todo bien Yo creo que va a flotar Aunque esto... ¿Sabes cómo se llama eso? Eso se llama la quilla del barco ¿La quilla? ¿La quilla? Sí Pues aquí en Andalucía... Como en Andalucía hay de quilla Eso te iba a decir yo Que en Andalucía significa otra cosa La quilla, ¿eh? Sí, pues ahí en el barco es eso Vale, 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 vale Perfecto ¿El qué? ¿Cómo? ¿Me ha llamado inculto? Me estás acercando a mí Me estás acercando a mí Oculto, oculto Que me estoy acercando a ti, dices Sí A ver, a ver estudiado A ver estudiado Aleja tu barco ¡Eh! ¡Oye! No digas eso Que nos ven todos los públicos Que nos ven todos los públicos Oye, pero es que yo no puedo hacer un barco grande Si no... Si no me meto en tu sitio Es que es normal Yo estoy haciendo un barco perfecto, chaval La culpa de quién es Que ha cogido así un mapa tan pequeño ¿Mío? No ¿Qué mapa pequeño? Pues esto es gigantesco ¿Qué estás diciendo? Pero si esto es un puerto Que solo entra en mis Mejor me callo Bueno, ya estamos faltando ¡Italiano! Ape de la Montaña Vive nuestro amigo Gilberto Vale, oye Me está quedando Oye, esto me va a quedar muy bien, ¿eh, Timba? A hecho espero Porque, madre mía Es un paquete Madre de Dios Oye, oye, oye Oye, oye Que esto se está viendo muy Y cuando te digo muy bien Es muy bien, ¿eh? ¿Te puedo ser sincero? Eh... Sí No Parece un mojón ¿Qué? ¡Uh! Lo que ha dicho ¿Qué estás diciendo? Un mojón con un barcón Que es un barco pesquero ¡Tú vete con tu barco! ¡Pero vete con tu barco! No miren lo de los demás Pesao ¿Dónde? Ya que estoy mirando Digo el tío Más que mirando Mirando los barcos de los demás Ostras, me está quedando muy bien A ver ¿Vuelve a hacerlo? ¿Otra vez? Tigma Parece chihuaca ¡Eeeh! Pues mi barco Es mi barco, ¿eh? Sí, sí Es tuyo, ¿no? No nos ve nadie más, ¿no? Hombre Si fuera de otro Pues no sería mío Bueno, chicos Pues yo le pongo ya el asientito Listo Yo ya he terminado Tiempo Tiempo, 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 tiempo ¡Tiempo! ¡Vale! ¡Vamos! Venís, venís, venís aquí Venís aquí Yo ya he terminado el mío Es el mejor Vamos a ver el de Timba primero Venga, venid por aquí Venid, venid Es un pescador de ballenas A ver Es un pescador ¡Olé! El pescador de ballenas de Timba Que se ha hecho, ¿eh? Esto, ¿eh? Esto Me falta el arpón Nómbralo, Timba ¿Cómo le vas a llamar al barco? Le va a llamar La pluma negra La pluma Pero ese es blanco ¡Se es blanca! La pluma negra ¡Olé! Oye, Timba ¿Qué? Le has llamado la pluma negra ¿Por qué te has acordado de mí? La pluma negra es porque sale en los libros De los compas Que están en la descripción ¡Ah! ¡Vale, vale, vale! El manito legendario es el de la prisión Muy bien, muy bien Pues oye, en la descripción tenéis el link del libro, ¿vale? Si me acuerdo Si me acuerdo, no Lo pones Bueno, vamos a ver el de Mondongo Venga, Mondongo, ¿tú qué has hecho? Yo he hecho un pequeño yace ¿Pero qué? Oye, de momento está todo mejor que el mío, ¿eh? ¡Hala! ¡Mondongo! Pero que ya taco, ¿no? De la lana, ¿eh? ¡Uy, de lana! ¿Tú no sabías una cosa? Que la lana cuando se moja Se hunde ¿Eso es verdad? Se hunde, pero este no ¿Seguro? Bueno, ya veremos, Timba Ya veremos Y aquí, chicos, tenéis ¡Mi barco! ¡Hala! Es cuadrado por delante ¿Qué le pasa? Porque es un barco Con vistas perfectas Al mar cuando conduce Mirad, meteros, meteros, meteros Parece que se ha chocado contra una pared No, meteros Mira, mirad cómo se ve perfectamente ¡Hala! Se ve perfectamente Y es más, mira Voy a cambiar Voy a cambiar una cosa Antes de salir Mira, mira Voy a tener también vistas Al mar Al mar por debajo también Mirad ¡Hala! Pues si se cruzan los pulpeiros Ahí estamos Madre mía Se acaba de ser ingenioso ¿Estáis listos para la carrera? ¡Sí! Pues ya sabéis Ensamblar vuestros barcos Que vamos Ya sabéis A ponernos En posición Para salir ¡Ensemble, sí! ¡Ensemble, sí! ¡Hola! Se me ha roto el barco ¿Cómo que se te ha roto? Sí, se me ha quedado media pared Ahí, mira A ver, Timba ¿Timba ha quedado media pared? ¡Oh, Dios! Pues ya empieza mal el Timba Madre mía ¡Qué duro! ¡Cuidado que te sigas contra mí! ¡Me he quedado sin medio barco! ¡Me he quedado sin medio barco, Rius! Lo siento mucho, Timba Yo ya no puedo Más no puedo hacerte ¿Y tú, Mondongo? Dale Va, a mí parece que se me ha desmontado un poquito ¡Uy! ¡Pero! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero qué barcos son estos! ¡Qué barcos de caca! El mío sí que es perfecto, ¿eh? No se me ha ido nada Venga, va, ¿empezad por la carrera o qué? Venga, va, pues empezad por la carrera Con mi barco roto también puedo ¡Ja, ja, ja! ¡Venga! Empezamos en tres ¡Adiós! ¡Dos! ¡Eh, pero, Mondongo, tramposo! ¡Vámonos, vamos, a correr, vámonos! ¡Tramposo! ¡Vamos! ¡Que por ahí no es! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, Mondongo? ¿Ves por aquí? ¡Por aquí, por aquí! ¡Por aquí! ¡Hay que hacer tic-tacs! ¡Madre mía! ¡Tic-tac, tic-tac, tic-tac! ¡Qué difícil! ¡Oh, tic-tac, cuidado, que nos tocamos! ¡No, no, 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 no! ¡Tic-tac! ¡Que esto no gira! ¡Que me falta medio barco! ¡Que no gira! ¡No gira! ¡Tic-tac, quita de en medio! ¡Oi va! ¡Está del acto, está del acto! ¡El tuyo gira mejor! ¡Claro, porque el mío es un pedazo de barco y va todo perfecto! ¡Madre mía! ¡El mío es un barco a mitad! ¡Mira, mira! ¡Ven aquí con tu mojón, ya verás! ¡Y, Mondongo, ¿dónde está? ¡Mondongo, al último! ¡Qué inútil, no me gana ni con medio barco! ¡Ni con medio barco te ganas, Mondongo! ¡Qué nuuuh! ¡Se ha ido para el otro lado! ¡Se ha ido para el otro lado! ¡Haber estudiado, si no sabe lo que...! ¡Vaya! ¡Me he atacado! ¡Adiós, Timba! ¡Hasta luego, Timba! ¡Hoy vamos! ¡Que gano! ¡Que gano! ¡Yo gano! ¡Victoria! ¡Adiós, Timba! ¡Victoria del pollo! ¡Victoria del pollo! ¡Que voy! ¡Que voy! ¡Que llego segundo! ¡Llego segundo! ¡Y me he echado! ¡Segundo, Timba! ¡Ja, ja, ja! ¡Y entré! ¡Mondongo, se está hecho de noche, eh! ¡Se me ha hecho mi barco! ¡Pero quita esto que me ha hecho mi barco! ¡Mondongo, se está hecho de noche! ¡No he llegado, eh! ¡No me entra el barco! ¡Lo tengo muy grande! ¡Este es mi barco! ¡Pah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿No te gusta? ¡Lo he construido muy bien! ¡Ah! ¡Habos drogao! ¡Me elijo este pequeñito aerodinámico porque gira mejor en las curvas! ¿Sabes? ¡Ya, ya, ya! ¡Es más Veloz! ¡Mira, luego también tengo uno para... ¡Ah, bueno! ¡Si es más Veloz! ¡Uno! ¡Uno para Mondongo! ¡Ojo, eh! ¡El de Mondongo! ¡Te ha gustado, eh! ¡Eh, chica! ¿Quién se viene conmigo? ¿Y el mío? ¿Y el mío? ¡Ah, para Rius también! ¡Pardius le echo el mejor! ¡El mejor! ¡Para que no se queje! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Con cañones y todo! ¡Os he ganado! ¡Os he ganado ya, chaval! ¡Os he ganado! ¿Otra carrerita? ¡Otra otra! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos allá! ¡Vamos! ¡Vamos por allá! ¡Vamos! ¡Mira, mira cómo gira mi bote! ¡Mira cómo gira! ¡Vamos, vamos! ¿Qué ha pasado? ¡Quitaros de en medio! ¡Quitaros de en medio! ¿Cómo corre, Mondongo? ¡Eh, Mondongo está haciendo trampas! ¡Mira cómo gira esto! ¡Es que es por el otro lado, Mondongo! ¡No! ¡Qué tramposo el Mondongo, claro! ¡Si no llevas tu barco! ¡No, tú no! ¡Eh! ¡Ha ganado Rius! ¡Segundo! ¡Segundo otra vez! ¡Joder! ¡Y yo ahora el último! ¡Que barco de caca martao, Timba! ¡Vamos a hacer una cosa! ¡Que deciden los suscriptores por los comentarios! ¿Quién cree que ha ganado? Si Timba, si Mondongo o si yo, ¿vale? ¡Venga, perfecto! ¡Mondongo! ¡Nos vemos en el siguiente vídeo! ¡Adiós!